Sinceramente la atención lamentable porque no hubo médico ese fin de semana ahí en Ancasti. Y bueno, no es primera vez que suceden hechos. Siempre uno va con los hijos al hospital y te das con que no hay médico. Uno no sabe cuándo se va a enfermar, cuándo no. Y bueno, es lamentable este hecho, fue grave. Nuestro vecino está en estado reservado. Y bueno, dijeron que había sido asistido por médicos y no fue así. Nos gustaría que nos den una solución en ese sentido porque Ancasti está abandonado. ¿El hospital se encuentra en la misma, en Anquinsila? No, no, en la villa de Ancasti, son 10 kilómetros. En la villa de Ancasti. Más allá del hecho de sangre que ha sido grave, ¿ustedes vienen padeciendo ya esta falta de médicos, esta falta de asistencia? Sí, sí, así es, sí. Por ejemplo, un niño se enferma o mayor o la persona que sea, ¿cómo hacen para recurrir a la asistencia? Y no nos queda otra o de ir a Icaño, que son 35 kilómetros, o bajar acá a Capital, que tiene casi 80 kilómetros. ¿Han podido hablar con alguna de las autoridades del municipio o con alguien del mismo hospital para ver si esto va a tener solución? No, 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 no. La gente con el hecho que sucedió el fin de semana está muy conmovida, así que quieren ver de hacer algo para que no siga ocurriendo esto. Porque lamentablemente, o sea, hace años que viene la situación de médico. Ahí en Anquinsila se hizo un mini hospital, digamos un CAPS, y tuvo médico un tiempito y nunca más, ¿entendés? Y por ahí uno no tiene medios de movilidad ni nada, y cuesta, cuesta buscar, conseguir a alguien que quiera arriesgarse, en decir, llevar a un enfermo o algo. Así que es preocupante la situación esa.